Chau, 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 y moviendo el ritmo 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 Para que merecía, porque la muy grande hace un pequeño dolor Porque tú sabes yo te quiero, porque tú sabes yo te adoro Es una margaponera, porque me dejas tan solo Es una margaponera, porque me dejas tan solo Porque es muy linda la canción Es una margaponera, porque me dejas tan solo Máquina, 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 máquina Máquina, 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 máquina Yo tenía mi vida, tenía mi amor Y me dejó solito llorando Y me dejó solito llorando Porque la muy grande hace un gran sonor Porque tú sabes yo te quiero, porque tú sabes yo te adoro Es una margaponera, porque me dejas tan solo Es una margaponera, porque me dejas tan solo Porque tú eres tan solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!